¡Suscríbete al canal! Y bueno, vamos a tener que mirar un poquito qué es lo que tenemos nuevo, ¿no? De hecho en este personaje han cambiado bastantes cosas, han quitado daño a la Q, le han rebajado el mana y el enfriamiento a la W, si no me equivoco, a esta no me acuerdo qué pasaba, y lo más fuerte es la detonación ígnea, ¿vale? Que le han añadido el nube de fuego este, que si un objetivo está en llamas, detonación ígnea, lo ralentizará previamente durante 30 segundos, creo que eso antes no estaba, y además el ulti al final hace como una explosión, que bueno, ya iremos viendo sobre la marcha, Lo he leído y tal, pero no sé bien bien qué es lo que hace, ¿vale? No he jugado desde que está el parche nuevo, de hecho estoy en promoción a Bronze 1, pero no quiero jugar la promo sin antes ver un poquito qué pasa con los nuevos personajes, Porque claro, hay muchos cambios y meterse ahora a promoción puede ser un poco peligroso, tenemos nube de fuego, ¿vale? Los chidos deberán poner a su objetivo en llamas, lo que inflige un 2% de la vida máxima de estos en daño mágico durante 4 segundos, además potencian sus habilidades contra ellos, nube de fuego se acumula hasta 3 veces, cuando nube de fuego alcanza el máximo de acumulaciones en un campeón o monstruo gigante se vuelve inestable, explota al cabo de 2 segundos e inflige un 12% más 0,4 de la vida máxima de los objetivos cercanos en daño mágico, va a ser una burrada esto, ¿eh? Va a ser muy bueno. Bueno, iremos viendo qué tal, ya sabéis que yo me lo hago... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué le pasa? ¿Se le ha pillado la pinza? ¿Lo habéis visto? ¡Lol! Bueno, ya sabéis que yo me lo hago full AP en... de super. ¡Hala! ¿Y este? ¿Y este qué hace aquí? ¡Lol! ¡What?! ¿Qué leches hace este tío aquí? ¡Hala, pues toma! Pues al final lo mata. Al final se muere, ¿eh? No sé cómo lo veis. Al final se... No sé qué está pasando aquí, pero vamos. Ni pizca de gracia, ¿no? ¿O qué? No sé qué hay... ¿Por qué hay tres tíos en bot? No entiendo nada, gente. O sea... Que alguien me explique algo, tío. No entiendo nada. ¡Lol! No entiendo nada, gente. ¡What?! Pero si este es jungla, ¿por qué no se va? O sea... No entiendo nada, chicos. En fin. No sé. Bueno, pues... No sé. No entiendo muy bien lo que está pasando, pero... Solo sé que han pillado cacho. O sea que... Esto no les ha rentado para nada, vamos. Para nada. Eso ya os lo digo yo ahora. De hecho, acaba de pillar un poquito. Estaba claro que lo estaba... Report botlane. Eh... Pues no sé el por qué. Yo... Porque... ¡Ah! No le habrán ayudado... ¡Ah! Ya sé lo que ha pasado. Que no le han ayudado a hacer la jungla. Y él no te has pillado la rabieta y ha dicho así. Pues os voy a joder el farm. Yo creo que la cosa va a ir por ahí, ¿eh? No sé por qué. Me da la sensación. ¡Ah! Señor del trueno. ¡Casi! Ay, que la vaya quemando. Ya sabéis. No sé. Me ha descolocado bastante. ¡Ay! Llevo mal las maestrías. Si os fijáis. No tengo maná. Llevo mal las maestrías. Es que lo he estado probando antes en Nid. Y... ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? Pero si le ha dado, tío. ¡Qué falso! Estaba muerta, ¿eh? Si las tuneaba ahí. No sé qué ha pasado. Si le ha dado la Q de sobra. Bueno, no sé. Mira. En fin. Mira, yo no tengo maná ahora. Estoy muerto. No sé por qué no ha tirado la Geal. Tendría que haber tirado la Geal él. Pero bueno, no la ha tirado. Pues nada. Ah, pues sí que ha tirado la Geal. Sí que la ha tirado. En fin. Me ha pillado sin maná. Y tampoco podía hacer nada. Y bueno, yo contra... Contra Morgana. Ella tiene maná. Yo no tengo. Va a estar difícil el tema, ¿eh? Que vaya pillando. A ver, me la estoy jugando mucho. Porque ahora mismo no tengo... No tengo Flash. No tengo Exhaust. Y no debería jugármela tanto. Pero bueno. No pasa nada. Hemos echado a Morgana, que era mi misión aquí. Más que nada para que pierdan esta oleada de aquí, básicamente. Y ahora me voy a base. Se ha precipitado un poco aquí nuestra Vayne. En fin, así es la vida. Ah, que fallo. No llevar las maestrías correctas, ¿eh? Eso es un fallo, ¿eh? Es un fallo por mi parte. En fin, bueno. Lo malo que... Su Vayne sí que se ha llevado la kill y... La kill me la he llevado yo. Pero bueno. Esto es lo que hay. Lo que pasa es que esta ahora no se la puede jugar mucho tampoco. Porque no tiene Geal y no tiene Flash. O sea, no tiene... Nada. Se la está jugando y al final lo van a matar. Obviamente. Es que no tiene que tirarse sin mí. ¡Ay! Pues te meto a ti. No sé cómo lo ves, amiga. Hemos perdido el tradeo porque ella ya había perdido media hora antes. Me dice Brandt. Guay. ¿Guay qué? Vamos a ver. No, justo le había dado a la Q, tío. Justo. Qué suerte. Y encima es re por mí, ¿sabes? Madre mía. Pero así de claro. LOL. O sea, no hay otra cosa que hablar. ¿Sabes? O sea, está muriendo todo el rato. Es culpa mía, claro. Sí, sí, sí. Bueno. Mute time, chaval. Hasta luego. Muteado. Luego lo reportamos y ya está. No, no hay más. O sea, no podemos hacer otra cosita. Así que... Esto es lo que hay. No para de morir y tradear cuando no estoy yo y... Pero la culpa es mía, claro está. La culpa es mía, ¿sabes? Aquí ha muerto ella por mi culpa. Sí, se ha puesto a rango de torre por mi culpa, obviamente. Es que ya lo flipo. De verdad que no entiendo, lo flipo. ¡Hala! Vea que yo lo he hecho bien, ¿eh? Le he pegado el stuneado, pero no se ha lanzado conmigo, así que... Se queda aquí con el charco. No sé, no tiene... No tiene muchas luces la vein esta. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Me sabe mal, ¿eh? Pero... Da igual, la muteo y ya está. Ella va a 0-2, yo voy 2-0, pero claro, el culpable soy yo, sí. Sí, sí. No sé qué pretende que haga. En plan, bueno. ¿Dónde se ha metido el notas? ¿Se habrá ido hacia arriba? No, va, voy a acompañarla. Pues está por aquí Kha'Zix. Si la vein lo hiciera bien, pues yo no le tendría que rematar a los enemigos. Pero como no lo hace bien... Cosa que no es mi culpa, obviamente. Pues pasa lo que pasa. Bueno, yo me voy a base. Ahora se quedará, vendrán los dos, tradeará contra los dos, le quitarán media vida y también será culpa mía, ¿sabes? Ah, la he espantado. Bueno, me voy a base. Y ahora se debería ir a base también, no sé para qué se va a quedar. ¿Quién avisa a nuestro traidor, eh? Venga, va, sí. Mira, mira, ahí. Ahí, ahí, tú sí. Tú digas, sí, tú trade ahí contra dos. Eso también será culpa mía, gente. Ya lo veréis. Esto también es culpa mía. Acaba de malgastar el Geal porque le ha dado la gana. Eso es que es, vamos, es de chiste. Fijaos la vida que tiene. Ahora tradeará, morirá y dirá, es que tú solo que es KS. Claro, claro. 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 Muy bien. Digo, a lo mejor no la mata, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? ¿No le ha dado la Q? ¿En serio? O sea, ¿en serio no le ha dado la Q? ¿En serio no le ha dado la Q? Yo juraría que le he dado a la Q O sea, le ha dado la Q a... ¡Ay, no llego! Bueno, al menos le he jodido el back Qué pena, tío Qué pena, tío Qué lástima, de verdad Bueno, da igual, vámonos Al menos creo que Vayne ha matado a alguien Por fin, ya era hora Así que supongo que dejará de flamear O no, no lo sé, no me importa tampoco Así que si quiere flamear que siga A mí la verdad es que me da bastante igual Vamos a coger esto Y vamos a coger alguna poti más Me falla el maná, eh Me quedo sin maná enseguida, tío Me falla, tío Necesitaba las galletas Un fallo, tío Ah, he estado jugando antes En mid y he cambiado las maestrías Ah He estado jugando Annie también Al final no he grabado la partida Porque me han tocado trolls Y no la tengo grabada A ver si luego puedo grabar una Con Annie Y os la enseño Y además creo que Annie No la había traído al canal hasta ahora O eso, creo Au Venga, metele, hija mía Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar fijo Encima me ha metido El slow Estaba claro que me iba a matar Es un Kha'Zix Es lo que hay Bueno Hemos hecho lo que hemos podido Oye No ha estado mal Podría haber sido peor En un ataque de pánico He gastado un montón de potis Un montón de potis Que no hacía falta que gastase Pero bueno Porque estaba muerto Estaba muerto porque no tenía maná Si hubiera tenido maná Ahí podría haber hecho algo más El problema que tengo Es que la Vayne esta No tiene No No se está acabando Ningún objeto Todavía Y Esto va a complicar Un poco el El asunto Vayne, please shut up No para de hablar Se pongo a estar arrajando Luego la reportaremos Y ya está Oye ¿Qué le vamos a hacer? Va 1-4 Es muy mala Es mala Porque es que es mala Le voy a robar el farm Ahora Ya que raje Que raje con Con razón ¿No? Au Voy a poner un guard aquí Que no venga Kha'Zix Otra vez Como antes ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te van a matar Fijaos tío Fijaos Yo es que Es que no lo entiendo Gente No lo entiendo O sea Les acaba de regalar 150 de oro Al enemigo Pues vale Oye Pues eso Y ahora también La culpa será mía De que haya muerto ¿Sabes? También será culpa mía Gente Es obvio Será culpa mía Vale Ahí no tienen nada Ay Dios mío Al menos se ha llevado Una doble No hay mal Que por bien No venga A ver si puedo Cazar a la cira Esta Uy Creo que tienen visión Porque ha puesto aquí La planta Madre mía Chaval Las putas plantas La virgen Pero ¿Dónde vas Con las plantas? Bueno Al menos hemos salvado A Riven Lo hemos gastado Todo Pero bueno Ha valido la pena Ha valido la pena Chicos Pues no sé si Hacerme un Liandry O un Relay Creo que el Relay Va a ser mejor Ya sabéis Que Ralentizar al enemigo Siempre es worth it Así que Vamos a hacer eso Ahí va Nuestra vein Sola Tú di que sí Tírate Ahí Tírate Bajo torre Tú di que sí Tírate No te cortes Tírate Muere Bajo torre Y échame las culpas A mí Riven va bastante bien De jungla Se está inflando Tío 6-2 No No la pillamos No la pillamos Vámonos Nada Nos tenemos que ir Que me va a matar Tío Madre mía ¿Cómo está La cira esta La virgen santa? Ahí bien puesto el war Sí señor Sí señor No veas Con la cira esta Está bastante fuerte Ahora tío Bueno a ver No me llega para esto Es una mierda Es que No quiero pillarme esto Porque me interesa más Pillarme luego esto Aunque bueno Siempre podemos vender Las potis Y ya está Bueno no vamos mal Tampoco es que vayamos Muy bien Bueno 3-1-5 En realidad Vamos bastante bien Nosotros En general Menos nuestros Nuestro AD Carry Que no para de morir ¿Qué? Pues si ya estoy aquí ¿Qué quieres? Y se va Ay que te pillo Me pide ayuda Ah vale Que está allí El Kha'Zix Se ha ido para arriba De hecho está allí arriba Mucho cuidado Porque está por aquí Debería estar por aquí No sé qué Habrá saltado por ahí Madre mía chaval Me ha volado Pero vamos No entiendo Cómo me ha podido Se ha podido asumir 824 de daño Pero dónde vas Pero dónde vas What the fuck Me ha reventado Tío Pero literal Me ha reventado Pero Esto Esto no es normal Si tío Va 4-3 Tampoco va tan fuerte No sé Solo tiene el guerrero Tío Cómo me ha reventado De esa manera Con el guerrero Es que no me ha saltado Ni el decreto Del señor del trueno O sea es que Ni me ha busteado Siquiera Bueno Me ha busteado Obviamente Pero es que No le ha saltado Ni el señor del trueno No le ha hecho falta Bueno En fin Estás un poco muerta Riven Como no corras O no O sea A lo mejor Se los hace a los dos Está infladísima Si es que va 9-2 Se los ha hecho A los dos Como si nada Tío Pero que coño Pero que clase De riven Es esta Nos hacemos el dragón Es el de fuego Tío Sería bueno Está por aquí Gathix O sea que Habrá que Tener un poquito De cuidado Se lo ha hecho ¿No? Si, si se lo ha hecho ¿Quién ha muerto? ¿Quién va a morir? Porque Yo más no puedo hacer Gente Ya estáis viendo Que no es culpa mía O sea Yo no elijo El carry Que me toca ¿Sabes? Ojo 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 Pero cogete el Madre mía Me están poniendo Fino ¿No? ¿O qué? Madre mía La virgen santa Me tengo que ir Que a mí me pillan Y me destrozan Ahora mismo Me tengo que ir Sí o sí Ah, me voy Que si no Al menos La vain va farmeando No hay mal Que por bien no Venga Ah, no me llega No me llega Ostras No he upgradeado La lente Fallo mío Uh, estoy muerto Estoy Muy muerto Gente Bueno, menos mal Que justo se acababa El cooldown Del filo Menos mal Si no ahí estaba muerto Reven se ha flipado mucho Ahí sin visión Se ha tirado a lo loco Está inflada Y dice Se piensa que puede hacerlo todo Pero La respuesta Y la realidad Es que no Que como te flipes Pues te matan Obviamente No sé si se acercan Por aquí Oh, oh, oh Me voy Me tengo que ir No ¿Quién está pidiendo? Se ha muerto ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estaba Supongo que estaba hablando Y la han matado Qué vergüenza, gente Ya os digo Nos lo está rompiendo Todo este Solo se hace No se está haciendo daño No sé, tío Muy raro todo Adiós No me he podido llevar Ni asistencia Ay, que te he pillado Que te he pillado Que me mata Pero tío Pero como me pueden reventar De esta manera 1271 de básico Yo alucino Alucino No tiene Ah, si tiene El filo infinito Pero es que solo tiene Un ítem de daño Gente ¿Cómo puede ser ¿Cómo puede ser que te reviente así? Con solo un ítem de daño O sea No tiene sentido ¿Vale? Que te haga esto Con un ítem de daño Lo siento Pero no tiene sentido No tiene Lo sabéis vosotros Y lo sé yo No tiene sentido Me ha volado 1271 Con un ítem De daño Solo Es que Vamos Rito Te estás cargando El juego O sea No tiene sentido Alguno Bueno, sí Me saca cuatro niveles Ese es el sentido Que me saca cuatro niveles No me había fijado Y no entiendo Cómo es que tiene Nivel 16 O sea What? O sea Queen va a ser un problema Chicos O sea Queen Tiene mucho nivel A mí me revienta A mí me revienta A mí me revienta Oh Ayuda Riven Ayuda Dios mío Pero es que Fijaos tío Que la busteada Que me ha pegado Madre mía Y yo me voy Y yo me voy ya O sea Ya he hecho demasiado En esa pelea He hecho demasiado yo En esa pelea ¿Pero qué? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Vale Pues nada La matamos Y te vas a poner así La matamos Venga Cogemos Rila Y ahora vamos a por Liandri Directamente Hombre Hombre claro Yo la he tuneado Vale Vale por aquí había alguien ¿No? Pues vale Suerte ha tenido Que no le ha caído mi stun Ya Ya lo he visto Lo que pasa es que No es muy buena idea Hacer esto ¿Sabes? Que pesada es tío Mira me piro tío Paso Es que no voy a ir con ella Voy para el medio Que le den morcilla tío Me cansa tío Me cansa Vamos a coger este ¿No? El dragón Sería buena idea Cogerlo No quiero decir nada Al respecto ¡Uy Dios! ¡Pero tío! Es que lo habéis visto Es que no es ni medio normal Es que no tiene sentido tío Vaya busteada ¿Sabes? O sea Vamos Solo tiene un ítem de daño Es que solo tiene un ítem Eso Rito lo tiene que arreglar De alguna manera No es normal Que una Queen Con tan poco AD Porque tiene súper poco AD Te bustea así No tiene No tiene ningún sentido No tiene sentido gente De verdad que no lo tiene No es por nada tío Pero Es imposible tío O sea Ya habéis visto Como me ha busteado Es que no tiene sentido alguno O sea Es que como puede ser Que sea ya nivel 18 tío No entiendo muy bien Eso tío La verdad Tiene muchísimo nivel Es Es raro gente Es muy raro Es que yo soy nivel 13 ¿Vale? O sea Su Super es nivel 12 O sea Que no es que yo vaya mal ¿Sabes? Es que es normal O sea Gente 13 14 15 Pero 18 tío Me sorprende bastante Mucho nivel No tienen tanque Pero es que tienen el daño Del averno ¿Sabes? O sea Ellos tienen mucho Mucho daño tío Pero mucho Bueno ya lo habéis visto tío Que no Que no es ni media normal Riven se la está jugando Un poquitín Solo un poquitín ¿Qué hace Leblanc? ¿Qué coño Estás haciendo Leblanc? ¿Habéis visto lo que he visto yo? Es que no sé No sé la clase de gente Y de equipos que me tocan De verdad O sea Yo no me lo merezco esto Si me va a matar igual Menos mal que le tira el exhaust Si no me mata Si no le tiro el exhaust Me mata Tengo que gastar exhaust Y flash No uno ni el otro No los dos Si no tiro exhaust Me mata Qué horror Tío Qué maldita barbaridad A ver si subo de nivel Porque es que me sigue sacando Cuatro niveles Por eso va todo el rato Por mí Porque sabe que me va a matar rápido Además No me da tiempo de reacción ¿Sabes? Con los demás Sí que tengo tiempo de reacción ¿No? Para tirar WQ Y stunear Pero ella viene tan rápido Con el valor Que no me da tiempo Tío No puedo O sea Es imposible Venga Fuera Perfecto Qué pena Casi la pillo Uy Deben tener visión ¿No? Por aquí o algo Hay que irse Hay que irse Madre mía Nos ha reventado vivo Es que llega a un punto Que Vayne Su Vayne Que su Vayne Lo está haciendo bien En fin Ya os digo Es que estamos jugando Con uno menos Es un problema Nuestra Vayne Es un desastre ¿Vale? O sea Esta tía Estamos jugando Sin ella Y lo estamos pagando Bastante 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 caro Me voy a hacer un Bastón del vacío No se que he pintado Aquí Leblanc Por ejemplo No No sé No No le veo Sentido a lo que está Haciendo mi equipo No lo están haciendo bien No sé que está pasando Que yo he empezado muy bien No voy mal realmente ¿Vale? Voy 6, 5, 11 O sea que Realmente no voy mal Pero claro Si se empiezan a tirar A morir ahí Bueno No podía hacer nada Tío No me he llevado Absolutamente nada Hasta luego Hasta luego Yo más no puedo hacer Chicos Venga Me voy a base La Leblanc La Leblanc Esta también es un troll Es que estamos jugando Con dos menos Tío La Leblanc Es un troll Del copón También Ya lo habéis visto Antes aquí Pegándose con el varón O sea No sé Ya os digo Que tenemos En la partida Tenemos dos trolls Y pues es difícil Pelear así La verdad Se te quitaron un poquito Las ganas de jugar Mira que Que yo sé que Lo jugar los domingos No es buena idea Pero Porque los fines de semana Los niños tienen libre Y juegan demasiado Y Podríamos hacernos Madre mía Casi me bustea Y todo La virgen Se me ha dejado el blue Y todo Que de majo ¿No? Que de majo Esto ya no ha nadado Ir por la jungla Con una queen Super inflada Pues no es muy buena idea Pero oye Vamos a hacer el dragón ¿No? Vale No Tienen un war ahí dentro Pero cualquiera se mete A sacarlo ¿Sabes? Cualquiera se mete Mira Ahora es buena idea No No es buena idea Voy a intentar quitar el war A ver si puedo Fijaos Dos golpes Gente Dos golpes Me ha pegado A cosar 800 Pero vamos a ver Pero vamos a ver Bueno Ahora tiene dos ítems De daño Pero es que Bueno Lleva haciéndolo Todo el rato Es impresionante Es que no No tiene sentido Que haga tanto daño Es que no va a full daño Como para reventarte De esa manera No sé Tío O sea Han cargado el juego De una manera Espectacular Es que llevo Un montón de rato Haciéndome muchísimo daño Tío Que ahora yo soy Nivel 17 Que ya no es lo mismo ¿Sabes? Para que de dos golpes Me mate No sé Me sorprende mucho Tío De dos golpes Es que de dos golpes No sé No sé Ya os digo No lo entiendo muy bien La verdad Es que es semi-tanque No lo veis No puede ser Que te hagas una queen semi-tanque Y que metas tanto ¿Sabes? No tiene sentido No tiene ningún sentido Gente Que lo lleva haciendo Desde el principio Y ahora aún Tiene sanguinaria Y tiene filo Y dices Bueno Tiene dos ítems de daño Pero es que antes solo tenía uno Bueno Y tiene también el pico Pero es que antes solo tenía uno Y te Te la hacía igual Riven Mejor vete de ahí Estoy yendo Pero no voy a llegar Se la han hecho No Vale Perfecto Le hemos robado el dragón Eso era mi intención Le hemos robado el dragón Que era lo importante Al fin y al cabo ¿Qué pasa? Que lo hemos perdido Pero ellos Ellos no lo tienen Es importante Porque si se llevan ellos El dragón antiguo Tenemos problemas Lo malo que es bueno Bueno dragón anciano es ¿No? Dragón anciano No dragón antiguo Dragón anciano ¿Qué le vamos a hacer? Al menos Él por ejemplo Sí que lo debe tener ¿No? No lo sé No sé si él lo tiene O esta lo tiene No lo marca Supongo que sí Supongo que sí Vaya Ha valido la pena Suicidarse Es que sabiendo Que hay una queen En el mapa Una queen Que va infladísima Te tiras de esa manera Es que ya os digo No tiene sentido No lo tiene Es que vamos Es que es Lleva toda la partida Así Es un cachondeo Es un cachondeo Pero nada El mayor problema Que tenemos Son estos dos Sin ningún tipo de duda Ese es el Nuestro problema Estos dos Son el problema Desde el principio Fijaos que Esta es la única Que es nivel 15 La Leblanc No sé que ha pasado Que ha habido un momento Que ya empieza a hacer el tonto Y lleva todo el rato Haciendo el tonto Y cuando juegas con dos menos Pues pasa lo que pasa Es una pena La verdad Porque se me nota En los comentarios Esta partida No la he disfrutado La he disfrutado Al principio Hasta que Han empezado a rajar El otro Empezó a hacer el tonto Se te quitan un poco Las ganas de jugar Es la verdad Pero bueno No pasa nada Ya vendrán partidas mejores Al menos Tampoco hemos podido Observar bien bien El tema de la ulti De Bran Porque no se ha dado el caso Ya os digo Estamos muy Desaventajados A pesar de que Riven Y este tío Está muriendo mucho Pero va haciendo ¿Sabes? 344 de farm Está jugando bien Para el equipo O O Hagámoslo Hagámoslo Sí, 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 sí Sí, sí, esto es el comeback, eh Esto es el comeback del tirón, gente Esto ya es que ni lo quiero, tío Esto lo voy a vender y... Un rabadón, tío Necesitamos daño porque Leblanc... Fijaos, la Leblanc esta pasa de su equipo Ya os digo que... Ah, habrá dos reportes y ya está Es una pena Por eso no me gusta jugar los fines de semana Es triste, pero es la verdad Pero si solo tienes siete asistencias ¿Qué me estás hablando, tío? Vaya tela con la... Con la zira esta Leblanc ahora va a morir Obviamente Bueno, al menos le hemos sacado el estera Ahora no se va a poder flipar Porque no cuenta con el escudo Que es lo bueno Es que ya os digo Jugar con dos menos es... Es un... Es una mierda Este no se tira ni el ulti No sé ni para qué lo tiene En fin O sea, es que estamos jugando Riven y yo solos, tío Es que... O sea, es que... Es imposible así ganar Me sabe muy mal, gente Pero... Ya lo estáis viendo, eh O sea... Esta no quiere jugar Y cuando alguien no quiere jugar Pues te rompe la partida Ahora pregunta Quien ha fedado a Queen, ¿sabes? Madre mía En fin Una pena, eh Que se pierda de esta manera Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? GG Vamos a reportar a... A los dos esos Vale, que se lo merecen Ya lo habéis visto Una pena, eh De verdad que me sabe muy mal, eh Porque la partida... Tanto Leblanc como... Bain Hubieran jugado más o menos bien La cosa hubiera ido mucho mejor Pero bueno Se ponen así Pues... Oye Se ponen que... Se ponen como se ponen Que ya lo habéis visto Y es que es patético O sea, fijaos el daño O sea... Es que fijaos el daño De la... Una Leblanc 14k de daño O sea... He sido yo el que más daño Ha hecho del equipo O sea... Con eso lo digo todo Y fijaos Queen O sea, Queen... No sé No sé qué ha pasado Que se ha fedeado De una manera brutal Bueno, venga Vamos a abrir cofres Que tengo un montón de cofres, ¿vale? Que hace... He jugado mucho Y fijaos Tengo 13 fragmentos de llave Y 6 cofres Así que... Vamos a forjar llaves, ¿no? Vamos a forjar un montón Lleva mucho tiempo deseando Digo, a ver si grabo un día Y tal Pero he estado bastante liado Estos días Así que... No he podido abrir Bueno, no se ha podido grabar vídeos Ni nada O sea... Tenía vídeos grabados ya Entonces he ido acumulando Y... Y digo, así el próximo que haga Os lo... Abrimos unos cuantos cofrecitos Vamos a poder abrir bastantes En verdad Bueno, 4 cofres No está mal, ¿no? Vamos a poder abrir Está bastante bien 4 cofrecitos A ver qué nos toca, ¿no? Tengo curiosidad A ver si podemos... Si nos tocan esencias Para poder desbloquear La Morgana Esta lunar Fragmente campeón Leasing, vale Creo que no lo tengo Así que mira Maravilloso Ahora ya lo tengo Perfecto Vamos a seguir abriendo A ver qué nos toca Soraka Orden del plátano Vale Tengo a Soraka Que a lo mejor Me interesa Además está guapa Porque tira bananas Se la he visto Algún que otro youtuber Y la verdad que mola Venga, vamos a seguir abriendo A ver qué nos toca A ver si nos dan esencias Tío, algo Agente Trundle Pues Trundle creo que no lo tengo Así que... A lo mejor esta la... La desencanto Ya veremos A ver cuánto nos da Es que ese es otro tema ¿Sabes? Si nos dan poco Pues a lo mejor no nos interesa Ya iremos viendo Tío Rise Vale, Rise sí lo tengo Así que a lo mejor... Creo que sí, creo que sí que lo tengo Ahora veremos A ver Tenemos un montón de... De esto Precio en la tienda 750 O sea, desencantar Solo me da 250 ¿No? ¿Y esto cuánto necesito Para mejorarlo? 675 Dios mío ¿Y este cuánto me da? Eh 173 Me da muy poco, tío 250 Eh Claro, podría desencantar Esta, esta y esta Y pillarme esta De Morgana Pero claro Pierdo 3 Vamos a mirar un segundo A ver si tengo el campeón A ver Vamos a ir a campeones Efectivamente el Easy no lo tengo ¿Lo veis? Entonces... Pero claro Tampoco tengo esencias Para mejorarlo Así que... ¿Lo veis? Necesito... 580, tío No tengo... Tengo 0 Y no sé realmente Cómo lo vamos a poder conseguir esto Habrá que ir esperando Me imagino A que... Por ejemplo Me toquen campeones Que ya tengo ¿No? Digamos, por ejemplo Cuando me toque un campeón Que ya tengo Pues lo desencantaré Y... Y cuando tenga Pues lo, por ejemplo Podemos comprarlo Eh Sabiendo que tengo aquí Al Leasing Pues, por ejemplo No me lo voy a comprar En la tienda ¿Vale? Si os fijáis Tengo 8.399 puntos De influencia Pues no los gastaría Al Leasing Porque digo Tardo o temprano Lo acabaré teniendo Porque lo tengo aquí Y cosas así Vale, pues nada Una pena Que no me hayan tocado esencias Para poder upgradear Sobre todo esta Me apetece bastante upgradearla Y no vale mucho Bueno, sí que vale Es un 675 Pero bueno Una pena, la verdad Y nada más Espero que os haya gustado La partida de hoy Ha sido una pena Lo que ha pasado Con el... Con el equipo Bueno, con el equipo Con el carry Y el midlaner Con los dos carries del equipo Para... Para colmo, ¿no? Eran los dos carries Y bueno Ya habéis visto Que cuando se ponen tontos Pues es muy difícil Ganar una partida Así que nada Nos vemos en la siguiente Chao, chao ¡Suscríbete al canal!